Buenos días a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El momento en el que cayó el avión en el que viajaba Yevgeny Prisoshin, el líder mercenario y ex aliado de Putin, era una de las 10 personas que estaban a bordo de una aeronave privada que se dirigía de Moscú a San Petersburgo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. El jefe de la medicia Wagner, que en junio lideró una rebelión contra el ejército ruso, figura en la lista de pasajeros de un avión que se estrelló cerca de Moscú. La lista de pasajeros del avión que se estrelló en la región indicó el servicio de aeronáutica, citado por las principales agencias noticiosas rusas. Poco antes, el Ministerio de Situaciones de Emergencia había indicado que en el aparato que iba de Moscú a San Petersburgo viajaban 10 personas, incluyendo 3 tripulantes y que según las primeras informaciones, todas las personas a bordo perdieron la vida. El Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia lleva a cabo las operaciones de búsqueda. Según un responsable de los servicios de emergencia citado por la agencia RIA Novosti, hasta ahora se encontraron los cuerpos de 8 personas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. En términos aéreos, los datos de vuelo que mostraban esta nave antes de precipitarse a tierra, una nave Embraer Legacy, una empresa fabricante de Brasil, aeronave registrada a nombre de Yevgeny Prigoshin. Lo que sabemos es que este avión dejó de transmitir datos alrededor de las 18 horas con 13 minutos, tiempo local. Se encontraba a una altitud de 28 mil pies y a una velocidad viajada de 590 millas por hora. Cuando los datos de monitoreo del avión súbitamente dejaron de transmitir, y como ve usted en estas imágenes que son dramáticas, se precipita a tierra, la agencia RIA Novosti dice que le faltaba un ala, y se quemó, por supuesto, tras el impacto, después de estar en el aire durante media hora, cubriendo la ruta Moscú-San Petersburgo. Voy a sumar al experto en aviación, Eddie Michelli, él está en Miami. Eddie, evidentemente estamos en momentos de especulación, y aquí hay muchísimas preguntas. ¿Cómo es que una aeronave se precipita de la manera en la que lo hace esta, como hemos visto en las imágenes? Por un lado, por otro lado, el tipo de investigación que se tiene que lanzar al final es un percance aéreo, y aquí intervienen a veces hasta los fabricantes de las aeronaves y las autoridades internacionales. ¿Por dónde empezamos? Gaby, muy buenas tardes. Efectivamente, como acabamos de ver en las imágenes, el avión era un Embraer Legacy, igual a este, más corto. Y la imagen dramática que vemos en el video es que el avión se está precipitando a tierra de nariz llena, y el fuego está saliendo precisamente del ala derecha y no de los motores. Lo que implica que obviamente hay un problema que es externo a los motores, me atrevo a decir que hubo una perforación del tanque de combustible, o en este caso del ala, y es muy prematuro para dar una hipótesis o una versión, pero obviamente de acuerdo al video que acabamos de ver y que se está circulando en las redes sociales, Gaby, obviamente da muchas dudas y no es un percance mecánico, me atrevería a decir que no es mecánico. E incluso por la forma y la velocidad en la que se precipita tierra, es como si quedara inhabilitado para maniobrar el piloto. Sí, correcto. Además, como dejaron de transmitir datos y no hubo ninguna comunicación radial de emergencia por parte de los pilotos, esto a su vez da mucho más énfasis a que quizás hubo otra cosa que no fue un problema mecánico. Y el problema que hay en este momento es debido a la información que es muy hermética en Rusia, por más que se llame al fabricante del avión y toda la gente que esté involucrada directamente a este accidente, la información va a ser muy limitada, la que se va a dar a conocer públicamente. Y esto ya lo hemos visto en varias oportunidades, anteriormente. ¿En qué oportunidades, Edi? Porque vamos a explicarle a la gente, normalmente cuando hay un percance, un accidente aéreo, ¿cuál es el proceso y qué esperas sea el proceso en este caso particular? Cuando un avión se precipita en un territorio o en un país, la jurisdicción es de ese país o territorio. Después vienen todo lo que es el fabricante del avión, los motores, todos los componentes, la aerolínea, si es un avión foráneo a ese país, esas son las entidades y las personas que están autorizadas a tomar parte directa en la investigación. Pero siempre tiene prioridad y jurisdicción el país donde el avión se precipitó, donde hubo el siniestro. Y dando un ejemplo de lo que acabo de decir, recordemos hace unos años atrás, el avión de Malasia que fue derribado sobre la frontera con Ucrania. Nunca se supo la información exacta, pero sabemos muy bien que fue un misil tierra-aire. Pero nunca se supo, ni mucho menos se dieron a conocer detalles precisos de cómo fue eso. Y ahí es donde estamos nuevamente, hacemos un análisis cronológico de todos los incidentes y accidentes que los rusos derribaron aviones. El avión de Corea Airlines hace muchos años atrás, un 747, que lo derribaron también. Y seguimos cronológicamente. O sea que aquí hay que empezar a tal vez analizar o considerar que esto no fue un accidente. Aquí en este tipo de aeronaves hay cajas negras, Edi. Por supuesto, todas estas aeronaves, hoy en día pequeños o grandes, ya están con sistemas, no solamente de cajas negras de los datos técnicos del avión, sino las grabadoras de la cabina de vuelo. La colaboración de la autoridad aeronáutica rusa en este caso nos dará indicios de poca o más transparencia en función de qué. ¿En qué hay que estar atentos para entender cuánta transparencia o no hay en la manera en la que se investiga el percance? Hay que estar atentos, primeramente, en la información que se da con nosotros públicamente. Como dije hace un par de minutos atrás, los antecedentes del país son muy limitados, es muy cerrado. Pero una vez que ellos den algún indicio de lo que sucedió ahí, los que estamos en la industria, más o menos vamos a poder darnos cuenta si es o no una versión creíble. Y insisto con esto, creíble, porque ya hemos sido, digamos, no uso la palabra víctimas, pero sí hemos recibido información que los que estamos en el ámbito hemos cuestionado bastante. Porque lo que hay que reiterar aquí es que, pues, un avión no se cae así del cielo y yo te traía los datos conocidos. A una altitud de 28 mil pies viajaba, velocidad de 590 millas por hora, entiendes velocidad de crucero. ¿Qué preguntas tienes tú? No tengo muchas preguntas. Tengo más respuestas que preguntas. Y la respuesta, como dije anteriormente, si hay una emergencia a bordo del avión, lo primero, el piloto, lo primero que hace es comunicarse por radio y lanzar un SOS, un Mayday, Mayday, Mayday. No pasó absolutamente nada. Y la caída de este avión fue, como lo dije, y como se ve en el video, precipitaba con el ala prendida a fuego. Y esto, y esto, y esto, y esto.